Y nosotros seguimos en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castropol, en estatua de clausura del undécimo foro de comunicación y escuela. Los doctores Luis Fernández Vega Sanz y Luis Fernández Vega Cueto Fulguroso van a recibir el pupitre de honor por esa extraordinaria y ejemplar trayectoria a la especialidad médica de la oftalmología y por ser un referente de lo que se puede conseguir en la vida con esfuerzo, dedicación y sacrificio, y por lo tanto, un referente a imitar por las nuevas generaciones de jóvenes asturianos. Nos departimos en estos momentos, mesa y mantel, como diría el otro, con los doctores. Muy buenas. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Y qué se siente el ser distinguidos en un evento educativo de estas características? Bueno, pues yo creo que es un honor el que se hayan acordado de nosotros y nosotros siempre valoramos toda la labor que se hace en Castropol, en Vegadeo, la labor que viene haciendo Luis Felipe desde hace muchos años y todo el grupo que le acompaña, y que se hayan acordado de nosotros para darnos esta distinción, pues indudablemente representa un honor importante. ¿Conocían un poco esta actividad en sí o ahora que han sido un poco más partícipes saben la magnitud que tiene? Sí, la conocíamos. Para mí es la primera vez que vengo, pero mi padre tenía experiencia en haber venido a otros foros, y yo, que es la primera vez que vengo, me quedé muy sorprendido e impresionado por todo lo que está haciendo aquí Luis Felipe, el IES y todo el foro. Una clínica oftalmológica, la más importante de España y una de las más prestigiosas, evidentemente, en el ámbito internacional, de unos 130 años de edad más o menos, y aquí tenemos la generación y la continuación de las mismas. ¿Hay fuelle para seguir y con ese arte que ustedes tienen para tratar de aportar visibilidad o clarificar la visibilidad a sus pacientes? Pues eso esperamos. Yo soy, como habíamos dicho, la cuarta generación. Luis, mi hijo, su hermano y sus primos serán la quinta generación, por lo tanto, yo creo que tenemos continuidad para mucho tiempo y además siempre hemos estado enraizados en Asturias y desde aquí, pues, defendemos ese hecho, el no habernos movido de generación tras generación y queremos seguir así si las circunstancias nos lo permiten. Hasta que cierto punto y aspecto retrotraemos, no podemos en esos 130 años, pero ¿qué evolución tuvo el campo de ustedes en los últimos años a favor, supongo, de los usuarios? Bueno, pues yo creo que ha tenido una evolución muy grande, puesto que cada vez tenemos más técnicas, cada vez tenemos más conocimientos, cada vez tenemos la posibilidad de poder hacer diagnósticos más certeros y más precoces, con lo cual, pues, podemos decir que podríamos disminuir el número de ciegos o el número de déficits visuales que existen en este momento. Y yo creo que la investigación es fundamental, puesto que investigar hoy es curar mañana y eso es lo que pretendemos hacer desde nuestro centro y, desde luego, haber conseguido, creo que es significativo, el que cuando alguien tiene un problema ocular en este momento en cualquier punto de España o incluso de Europa, pues piensen que existe en Asturias un centro que puede ayudar a resolver sus problemas. Existe mucha población afectada a consecuencia de la vista. Muchos estarán preguntando, aquellos que no ven, la ciencia y los propios seres humanos, ¿darán con la tecla de revertir algunas situaciones que hoy en día es oscuridad total? Bueno, el límite que tenemos en cuanto a ceguera es la ceguera del nervio óptico. El nervio óptico es un nervio que conecta el ojo con el cerebro y ese, de momento, es una de las fronteras más importantes que tenemos, que no hay manera actualmente de que sea reversible. Muchas de las investigaciones que estamos haciendo, tanto en el Instituto como en otros centros de España, de Europa y del mundo, van en ese camino. Luego hay otro tipo de cegueras que son totalmente evitables, ya sea con cirugías o con tratamientos médicos. Pero es muy importante concienciar a la población de que se hagan revisiones oftalmológicas oportunas porque podemos llegar tarde y pueden ser una ceguera que ahora mismo es reversible, puede ser irreversible. Yo pongo un ejemplo en esto que acaba de decir Ruiz, que evidentemente la frontera es el nervio óptico, que el oftalmólogo en este momento puede actuar como un electricista, en el sentido que tiene una bombilla y un cable. Y el oftalmólogo puede coger la bombilla, cambiar el cristal, cambiar el fusible, cambiar... Podemos hacer todo lo que queramos y ese es el ojo. Pero si el cable está cortado, por mucho que hagamos, no va a lucir. Pues el cable es el nervio óptico. De tal forma que si ese cable está cortado, por mucho que hagamos en la bombilla, no lo podemos hacer. Y esa es la última frontera que tenemos en estos momentos. Preferimos ser ignorantes durante un instante que no durante toda la vida. ¿La regeneración de tejidos podría ser una solución a ese problema? Podría ser una solución y por ahí van parte de las investigaciones, pero todavía estamos en zonas muy iniciales en cuanto a regeneración porque el nervio óptico es como tejido cerebral. Igual que no podemos hacer un trasplante de cerebro, tampoco podemos hacer un trasplante ni de nervio óptico ni de las células de la retina. Entonces, muchas de las investigaciones van por ese campo, pero todavía estamos lejos de conseguir resultados esperanzadores. ¿Cuál es el más generalizado que tenemos los humanos en cuanto al campo de la visión se refiere? Bueno, pues depende de la edad. Es decir, pues a distintas edades hay distintas patologías que son más prevalentes. Por ejemplo, pues en la adolescencia, pues está la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. Todo eso lo podemos tratar y lo podemos operar y podemos curarlo. En la edad media, pues tenemos el glaucoma, que también podemos diagnosticarlo. Si se diagnostica a tiempo, podemos tener tratamientos médicos, quirúrgicos y con láser para poder tratarlo. Y en la edad más avanzada, pues tenemos por una parte la presbicia, la vista cansada, y por otra la catarata. Es decir, en la catarata casi todo el mundo, si vive lo suficiente, desarrolla una catarata. Y la catarata hoy día, pues la podemos operar con grandes índices de posibilidades de poder recuperar prácticamente toda la visión. Doctor Luis Fernández Vega y Andrés Fernández, muchas gracias por honrarnos con su presencia y enhorabuena por esa distinción que en unas horas van a recoger. Muchas gracias.